...de la razón, que ya lo habíamos explicado antes, José Antonio Griñán dice que sería un error que Rubalcaba se atrincherase hasta 2016, pero también el presidente de los socialistas dice que si Ferraz busca neutralizarme, empezaría a explicarme el porqué de las derrotas del PSOE. ¿A qué se referirá Griñán? Y sé que me va a decir usted, pregúnteselo a Griñán, con si Ferraz busca neutralizarme, ¿Viene a ser como que él podría saltar y proponerse como candidato y acaso imagina que Rubalcaba pretendería neutralizarle? Esto viene a ser, como decía José Luis Roch, que realmente Rubalcaba y Griñán no se llevan precisamente bien. ¿Podría ser un candidato Griñán? No he venido yo aquí a interpretar las palabras de Griñán, ni a defender posiciones de unos u otros, todo lo contrario, en fin, complicado papel me está usted asignando en este debate, si lo sé no lo vengo, si lo sé no lo vengo. Este titular, sí hombre, porque ya venía lo que venía y aquí pues uno que no tiene ganas de meterse con nadie, de templar un poquito y de sacar la protesta y cosas tengo sobradas, a mí soy de los que me riñen y me miran mal y me dejan de saludar cuando digo algo, pero en este caso yo soy muy moderado y demasiado prudente, de verdad, no sabe usted lo que se sufre por dentro, en fin, pero este pequeño titular que usted ha leído, yo, si es cierto que lo ha dicho nuestro presidente, presidente del Partido Socialista, no lo entiendo, no lo entiendo de verdad, por tanto tiene que haber un error, un equívoco, una confusión y lo que tienen que hacer es, los dirigentes del Partido Socialista es sentarse en una mesa y hablar, discutir, debatir y marcar, como digo, un proceso para llevar adelante, que es su obligación de una vez, todos, el presidente, el secretario general, la vicesecretaria general, todos los que mandan en este partido y evitar, evitar este tipo de, si acaso, de comentarios porque no nos ayudan. ¿Se vio mejor un congreso extraordinario? ¿O esperamos a dar conferencia política? Una conferencia política, orgánica, abierta, masiva, con un proceso participativo, es lo que tenemos que hacer, ya, urgentemente, es lo que tenemos que hacer, nada más pasar los catalanes. ¿Usted cree que con 6 millones, con 5 millones 700 mil parados y caminando hacia los 6 millones, los españoles pueden estar esperando a que usted resuelva sus problemas? No, evidentemente que no. Por eso estamos diciendo que nuestros problemas los tenemos que resolver internamente y que lo que tenemos que hacer es proponer, recuperar esa identidad, centrar nuestra posición sabiendo lo que tenemos que hacer y siendo conscientes, además, de que dar una alternativa, que es la clave, una alternativa económica para combatir la crisis en este país, tiene su dificultad, pero hay que hacerlo, somos la izquierda, pretendemos recuperar esa posición de la izquierda, el gobierno de la derecha está cometiendo todo tipo de atropelías, de atropellos, de desmanes, aparte de incumplir permanentemente todos sus compromisos electorales y, además, una cosa que es grave, está erosionando día a día la democracia en este país. La burla del gobierno hacia el Parlamento, las no comparecencias, el no plantear a debate determinadas decisiones, el esconderse, el no establecer los términos del debate sobre el rescate o no rescate, es una burla permanente. Está abusando de la mayoría absoluta. Abusando de la mayoría.